No, bueno, es que a nosotros los hombres no nos gusta hacernos tanta cosa. Adri, ¿para los hombres aplica lo mismo? Es que mis amigos se burlan de mí porque uso productos para rizos. Y si yo soy hombre, ¿cómo me cuido los rizos? Es súper fácil. Hola, hola, amigos bonitos, amigos rizados, guapos, guapísimos. ¿Cómo están? Este video está dedicado, está hecho con todo mi amor, especialmente para ustedes, los hombres, los caballeros rizados. En el video de hoy les quiero explicar así como súper breve, como sin tanto rollo, cómo es que ustedes pueden tener unos rizos espectaculares. En videos anteriores me han comentado muchísimo, oye Adri, ¿y si soy hombre cómo le hago? ¿Aplica lo mismo para los hombres? ¿Qué productos utilizar? ¿Cómo me cuido los rizos si soy hombre? ¿Es necesaria tanta cosa? Incluso el otro día me escribieron, oye Adri, ¿por qué dejas fuera a los hombres? No, 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 señores, aquí en este canal nadie se queda afuera, este canal es pro equidad, en este canal se incluye a todo mundo. En este canal abrazo, mando besos y mando amor a todo mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi canal está especialmente dedicado al método Curly Girl, que está equivocadamente llamado Girl, porque no es únicamente para mujeres, los hombres también quieren tener unos rizos bonitos y cuidados, ¿sí o no? El método Curly es una manera de cuidar el cabello rizado. Tiene unas reglas muy básicas y muy fáciles, como es decirle adiós a los sulfatos. Casi todos los champús que utilizamos contienen sulfatos, que es el mismo ingrediente con el que lavamos los trastes, o sea, imagínate nada más. Los sulfatos lo único que hacen es resecar nuestro cuero cabelludo, llenarnos de caspa, darnos comezón, darnos esa sensación y esa textura de cabello seco, de cabello opaco, de cabello triste. El método también propone decirle adiós a las siliconas, bye, 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 bye. ¿Qué son las siliconas? Vamos a decir que son pequeñas partículas de plástico, que a primera apariencia, bueno, podría parecer que tu cabello se ve, no, bueno, wow, brillante, fantástico, pero no, es un engaño. Es el plástico, es el brillo del plástico, que lo que va a hacer es acumularse en tu cabello, tapar esos pequeños poros que tenemos en el pelo, y entonces, además de que se va a caer el rizo, de que se va a poner triste, cuando tú le pongas un tratamiento nutritivo, hidratante y reparador, no lo va a poder absorber porque va a estar tapado de siliconas. Otra cosa que propone el método es mantener hidratados y nutridos los rizos. No necesitas llenarte de productos. Para tener unos rizos espectaculares, únicamente vas a necesitar un shampoo suave, un acondicionador para darle amorcito a tu cabello, una crema de peinar para que te dure la textura, cabello brillante y bonito durante todo el día, y un gel que es lo que va a mantener tus rizos en su lugar, así como los queremos, ahí, quietos. Y bueno, una mascarilla profunda, un tratamiento profundo, así como para darle extra amor, que vas a aplicar una vez por semana. Tu rutina curly para hombre es súper, súper fácil. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a aplicar un poco de shampoo y vamos a limpiar suavemente el cuero cabelludo, únicamente el cuero cabelludo. No, 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 no frotamos todo el cabello porque no es necesario y porque lo enredas, lo vas a resecar. Lo único que necesitamos limpiar es el cuero cabelludo y con lo que resbala de shampoo a la hora de enjuagar en tu cabello va a ser suficiente. Entonces hagamos un masajito rico en puro cuero cabelludo, listo, vamos a enjuagar. Ahora vamos a aplicar acondicionador. No importa si tienes el cabello corto, el acondicionador te va a ayudar a que se vea hermoso tu cabello. Entonces vamos a distribuirlo bien en todo el cabello y lo dejamos actuar mientras nos terminamos de bañar. Si tú tienes el cabello un poco más largo, como es el caso de mi modelo curly, entonces desenreda con los dedos, empezando por la parte de abajo, luego lo de arriba, eso, 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 eso. Muy bien, mira, te va a quedar un poco de cabello en los dedos, no te preocupes, no te estás quedando calvo, el acondicionador no te unva el cabello, el acondicionador nutre el cabello y listo, vamos a enjuagar. Una vez que hayas enjuagado muy bien, quita el exceso de agua con tus manos, haciendo scrunch. Si está goteando muchísimo, bueno, pásale la camiseta haciendo scrunch. Todo se trata de scrunch, scrunch, scrunch. Vamos a aplicar un poco de crema, un poquito nada más, distribúyela súper bien en toda tu cabeza, eso, perfecto, maravilloso, ¿ok? Scrunch, 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 aplicamos un poquito de gel, scrunch, 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 y vamos a domar esos pelos necios que insisten en tener frizz, pero no los vamos a dejar porque nosotros vamos a ganar, ¿cierto? Ok, los enrollamos, 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 listo, ya estamos listos. Esa es nuestra rutina Curly. ¿Viste qué fácil? Puedes dejar secar al aire libre o si eres de las personas, y no me vas a negar porque uno de mis mejores amigos no sale de su casa hasta que se le seca el cabello rizado, y lo entiendo perfecto. Entonces, te presento a tu nuevo mejor amigo, secadora del pelo ya la conoces, pero este artefacto que trae enfrente se llama difusor, y lo que va a hacer es que te va a ayudar a que se seque tu cabello, pero sin llenarte de frizz. Lo vas a poner en temperatura media y en potencia, en potencia baja, y seguramente te va a tomar 5 o 10 minutos nomás. Si tú lo dejaste secar al aire libre, el gel va a secar duro. Eso ya no se usa, ¿de acuerdo? Para que tú tengas una textura natural, vas a volver a hacer scrunch con la cabeza hacia abajo, suavecito, no frotamos, sacudes tus raíces así y trink. Si tú ya has visto mis videos anteriores, te podrás dar cuenta que realmente es muy similar, es súper parecido. Es más, es exactamente lo mismo. Otros tips que yo te quiero dar es que, dile adiós a las toallas convencionales, o sea, eso no funciona, adiós, vamos, bye. No le estés pasando la mano a tu cabello, quítate esa costumbre. Las personas rizadas no podemos hacer eso. Eso déjaselo a Luis Miguel, ¿no? O a las personas de cabello lacio. No lo amarres mojado. Si tú tienes el cabello más larguito, no lo amarres mojado, porque uno, lo vas a maltratar, dos, vas a causar caspa, porque la caspa es un hongo, y probablemente tu cabello va a oler como a trapo mojado. Entonces, la verdad es que mejor espera que esté 100% seco y después lo amarras. No te pongas la gorra con el cabello mojado. No, 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 no. Igual, puedes causar hongo que se traduce en caspa, se te va a secar horrible el cabello, e incluso podría llegar a oler feíto también. Si quieres usar gorra, utilízalo con el cabello 100% seco, y después, ¿te quieres quitar la gorra y tener los rizos que hago? Bueno, es muy fácil. Atomizas con agüita y repites tu técnica de estilizado con bien poquito producto. ¿Tienes el cabello corto y no sabes cómo peinarlo? Es súper fácil, mira. Es cuestión de que aprendas a peinar tu cabello. Es cuestión de que te quites esos pequeños malos hábitos, esos pequeños vicios que tenemos ya de toda la vida. Es cuestión de que aprendas a elegir bien tus productos. Por favor, si tienes alguna duda, escríbeme a mi Instagram. Aquí te lo voy a dejar. Otra cosa que me daría muchísimo gusto, así de verdad, es que me encanta, es que me mandes una foto de cómo te quedaron tus rizos con esta rutina curly. Te voy a dejar aquí también mi TikTok para que pues ahí nos divirtamos haciendo payasadas, locuras, chistesones, comedia. Te voy a dejar mi corazón. Yo de verdad es que hago estos videos con todo el amor del mundo. Me encanta. Escríbeme aquí abajo qué otros temitas, qué otros videos se te antojaría que hiciera. Y para que por favor ya no me estén diciendo que yo me olvido de ustedes, ¿por qué no? Te voy a dejar muchísimos, muchísimos besos. Por favor, que no se te olvide que te quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Bye.